En esta ocasión tenemos a Manuel Antonio Garretón con su programa en Radio Universidad de Chile entrevistando a María Luisa Méndez. María Luisa Méndez es una destacadísima socióloga pero también ella proviene fuertemente de estudios urbanos y por tanto hay una relación con el mundo arquitectónico muy fuerte. Ella es directora del COES, es la investigadora principal de la línea relacionada con geografías del conflicto de este centro de estudios sobre la conflictividad y es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha hecho muchísimas investigaciones sobre las trayectorias de la clase media en Chile y tiene también un trabajo fuerte sobre la participación cultural y los estudios sobre el gusto para el caso chileno. Así que bueno, los dejamos con María Luisa Méndez y con la entrevista como siempre indispensable de Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile que se transmite todos los lunes por la radio de la Universidad de Chile y que tiene después su continuidad en distintas plataformas, en podcast, en fin. Cuenta este espacio con el oficio del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social que agrupa a varias universidades y cuenta también con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional adjudicado por Fomcuso. Estamos en todos estos tiempos en reflexión permanente sobre lo que somos como sociedad, los conflictos y contradicciones que nos sacuden, los imaginarios u horizontes que nos planteamos. Es evidente que estamos en el mes en que esto se rememora, que esto que no es una problemática nueva, es el problema de siempre de una sociedad, tuvo un punto de inflexión en el estallido de octubre de 2019. Falta a veces un estudio completo de la sociedad, de ella como conjunto y de lo que podría llamar sus tensiones y contradicciones principales, sus temáticas principales. Se puede hacer esto y tenerlo recorriendo a múltiples estudios de distintas instituciones. Afortunadamente tenemos en este país, producto de un concurso público, del apoyo fundamental del Ministerio de Ciencia a través de la Agencia Nacional de Investigación y del concurso de varias universidades, tenemos una institución que no es la única, ni lo que diga es lo único que vale, pero que presta un servicio enorme en precisamente el intento de juntar muchos enfoques, muchos investigadores e investigadoras, de tener una red muy importante y tener un conjunto de instrumentos para ir estudiando nuestra sociedad. Esa institución es el COES, institución que como he dicho al comienzo, auspicia nuestro programa y tiene entre sus múltiples instrumentos uno que se llama ELCOS, que es un estudio longitudinal, es decir, se toma una muestra que es la misma con variaciones técnicas que hay que irle haciendo, pero en principio es la misma población, unas 4.000 personas que se van estudiando año a año y tiene la ventaja entonces que es, por decirlo así, el mismo público, es la misma gente la que va contestando, lo que permite, si la muestra está bien sacada y por supuesto no está, permite estudiar la evolución de la sociedad, de lo que es el conjunto de opiniones, impresiones, actitudes y otras cosas incluso más complejas a lo largo del tiempo de una misma población. Entonces nos ha parecido muy interesante precisamente en este momento, y en estos momentos, mejor dicho, tener una conversación con la directora del COES, que es María Luisa Méndez, a quien hemos tenido como invitada otra vez, y con la cual queremos conversar precisamente de estos temas generales, desde la perspectiva de las investigaciones que ellos están haciendo, y desde su propia perspectiva que aporta a esa institucional del COES, porque ella es también una experta en uno de los temas cruciales que aborda el COES, y que es el tema crucial de la sociedad chilena, por lo menos a mi juicio, que es el tema de la desigualdad. Ella es profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, directora, como decía, del Centro de Estudios de Conflictos y Concepción Social, es la primera directora mujer de un centro de excelencia FONDAP en Ciencias Sociales, es socióloga de la Universidad Católica de Chile y PhD en Sociología por la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Previamente ha sido directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Tiene un amplio campo de investigación, pero su foco principal, como decía, es el tema de la desigualdad y los estudios de movilidad social, con una especialización, además, en lo que tiene que ver con la desigualdad, conflictos en socioespacial, en los medios urbanos. Bueno, ya vamos a conversar entonces hoy día, y yo quisiera partir de la pregunta que diríamos que se hace todo el mundo respecto a la significación del estallido social desde la perspectiva, digamos, de los estudios que ha hecho el COE. Pero antes de eso, hay un elemento que es muy crucial en los estudios de longitudinales, que es la... y algo tiene que ver también con el estallido. La confianza que existe en la sociedad y sobre todo la confianza en las instituciones. Y podemos ligar qué relación tienen los niveles de confianza con lo que sucedió y lo que vino después del estallido. María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra como... ¿Qué es lo que hoy día como resumen de los cinco estudios longitudinales que han hecho dirías tú sobre la confianza en las instituciones de la población chilena y eso cómo lo podemos relacionar con lo que fue digamos el comienzo de un proceso que no termina que tiene que se puede encontrar en el estallido aunque tenga su antecedente anterior. Bueno, muchas gracias Manuel Antonio por la invitación nuevamente a tu programa y por la introducción. como decías tú es un momento muy importante para tener este tipo de reflexiones y a nosotros también nos hace muy bien volver a algunos de los aspectos que han sido transversales y críticos y centrales en nuestra reflexión como centro de investigación. La confianza es uno de los aspectos clave de la cohesión social. La cohesión social entendida como un estado o la calidad de los vínculos entre las personas y hacia la sociedad y sus instituciones. Y es clave porque la confianza traduce evidentemente la calidad del vínculo entre personas entre grupos pero también la capacidad de las instituciones para poder proveer de cierto contexto para que la gente pueda por ejemplo participar o tener una preocupación por el bien común otros aspectos que son también importantes de la cohesión o sentirse identificado con el lugar o la sociedad donde vive. Entonces ese es una variable si tú quieres que hemos mirado con mucha atención a lo largo de nuestro trabajo y nuestro diagnóstico tempranamente en cohes fue lamentablemente no es una novedad pero que la confianza a nivel general la población ha ido bajando cada vez más y que hay eso sí diferencias entre la confianza lo que se llama interpersonal y la confianza hacia las instituciones en el primer caso en la confianza interinstitucional nosotros la población que hemos seguido que decías tú verdad la encuesta el SOC en las últimas cinco mediciones teniendo el estallido de por medio y post estallido vemos que más menos se mantiene no es muy alta pero la gente cree que puede confiar en otras personas en los que están de acuerdo con aquello es en torno un 30% de la población se mantiene más o menos alta pero lamentablemente y eso conecta con el aspecto transversal digamos la desigualdad esto no está digamos igualmente distribuido a la población es increíblemente asimétrica la confianza que tienen las personas de sectores más vulnerables respecto a los sectores más acomodados y aquello es incluso más marcado respecto a su experiencia de confianza en instituciones los datos ahí sí que nos muestran que ha habido un desplome de la confianza de las personas de instituciones como bueno desde luego las autoridades políticas el presidente etcétera pero también instituciones como carabineros en el estallido hubo un desplome muy grande y ahora la medición del 2021 subieron un poco pero no a un nivel como el nivel anterior perdón María Luisa perdón pero en el no entendí bien en el caso de la confianza interpersonal también hay diferencia entre los sectores digamos populares pobres y los sectores más acomodados así es eso es lo que nosotros hemos estado observando bueno en COES hay un área importante de estudios de personas que están haciendo mucha investigación por ejemplo en sectores populares en torno al movimiento de la vivienda con sectores vulnerables y también sectores medios bajos y bueno tú sabes tenemos una tradición larga de investigación en esa área en Chile o bueno en América Latina también y toda esta idea como digamos un poco romántica respecto a las relaciones sociales en los sectores populares lo que uno ve en la actualidad es que hay una alta digamos desconfianza interpersonal que no ocurre así en los sectores más acomodados y es una una diferencia que es muy notoria a nivel que a medida que aumenta el nivel económico la confianza interpersonal en el vecino que se puede confiar que me van a devolver que si yo la billetera si se me cae son preguntas clásicas que se hacen tiene una diferencia muy notoria entonces toda esta idea con la que ya se ha funcionado en los sectores populares como que hay hay confianza en el otro hay un vínculo que se iba al menos a nivel barrial eso se ha ido erosionando fuertemente y los datos lo muestran de esa forma es que eso es que eso es bien notable porque cuando hace muchos años uno se empezó a meter en estos temas que estaban vinculados confianza con y eso tú sabes mucho más que yo con el tema famoso del capital social se hacía ver que en los lugares donde más había capital social en el sentido de redes de relaciones eran los sectores populares y esto hay estudios en aquella época yo recuerdo porque nunca me convencieron mucho pero me mostraban los estudios por ejemplo en la Argentina y en otros países de América Latina donde eran especialmente los sectores populares que existían los mayores niveles de confianza de personal o de capital social en el sentido de redes en los cuales se apoyan unos a otros etcétera entonces lo que sería lo que es muy importante lo que tú estarías diciendo es que con el tiempo eso quieras que quizás lo único que la sociedad les daba a los sectores populares también se habría ido perdiendo claro eso mira yo creo que hay como un testimonio casi como de una trayectoria académica en el trabajo de Vicente Espinosa Vicente por ejemplo fue de las primeras personas que puso como un ojo más crítico con John Durston en el caso del capital social en los sectores más populares y mostró por ejemplo la diferencia entre los lazos débiles y los lazos fuertes y como los sectores populares producto de las erradicaciones producto de la marginalización producto de la de la construcción de vivienda en torno a subsidio de la competencia entre los entre los comités de allegados etcétera se iba debilitando el capital social por una parte el débil es decir contactos con personas lejos digamos de sus redes cercanas lo cual en cierto sentido les podía proveer de recursos que eran escasos en su entorno pero como también se estaban deteriorando los lazos fuertes entonces la gente tenía cada vez menos amigos cada vez menos cercanos cada vez menos gente a quien visitar o sea todas las formas como clásicas de medición de ese vínculo y bueno Vicente también es parte del COES y otras personas también han estado haciendo estudios de capital social si tú quieres de redes sociales y efectivamente hay un deterioro muy notable de aquel capital que dices tú como que se podía actualizar para resolver ciertos problemas de subsistencia con una alta desconfianza entonces cuando uno cruza los datos cuánticos los datos cual y por ejemplo lo que te decía yo de estudios de pobladores lo que uno ve es que efectivamente cuando hay como grupos organizados hay una cierta verdad un cierto vínculo a través de ciertas prácticas políticas que se van instalando verdad que todavía apuntan a solidaridad verdad a ciertas formas de reciprocidad pero que también se desenvuelven en altos contextos de desconfianza entonces eso por una parte y por otro lado también viendo el otro extremo que es para entender el problema de la desigualdad porque el problema de la desigualdad como tú sabes es un problema relacional es decir no todos aumentan para que uno aumente también otros disminuyen ¿no es cierto? en el caso de los grupos más privilegiados hay crecientemente una inversión en vínculos sociales vínculos sociales que tienen un orden quizás más pragmático a veces ¿verdad? para acercarse a ciertos recursos pero también para desarrollar lazos de confianza ¿ya? para lazos de confianza que pueden extenderse a esferas educativas laborales ¿verdad? de ocio etcétera entonces lo que nosotros vemos es que también esta vida que parece que no tuviese necesariamente que estar cruzada por las diferencias socioeconómicas que es la vida social ¿verdad? los vínculos está fuertemente marcada y condicionada por aquello en Chile y cada vez digamos más deteriorado y la confianza en las instituciones que es que tú señalabas que no siendo demasiado alta la primera la segunda estaba por los suelos la confianza en las instituciones también hay una diferencia o extra mesala hay una diferencia entre sectores pobres sectores populares y sectores más acomodados hay una diferencia respecto a la confianza institucional o todos desconfían de las instituciones o en los distintos según si se pertenece a uno o a otro sector la confianza es mayor o menor en una u otra institución mira lo que nosotros hemos registrado en estas últimas mediciones en estas cinco mediciones es un punto súper importante es cómo se desplomó la confianza institucional durante el estallido cayó así como a pique verdad en estas esferas que te decía desde las autoridades políticas y ciertas instituciones como carabineros verdad el congreso gobierno etcétera el poder judicial los partidos políticos se deterioraron algunas de esas por ejemplo carabineros justo estábamos hablando con una colega en la mañana con Macarena Orchard sobre eso carabineros retoma un poco sube un poco y eso lo estamos tratando de vincular también como con el aumento de percepción de inseguridad que evidentemente hay en la población pero lo cierto es que había un desplome de la confianza en las instituciones también nosotros lo que hemos hecho en COES que va de la mano un poco de esto que estamos hablando es el seguimiento de la digamos la legitimación del uso de la violencia como por la propia cuenta ya es decir que la gente no sé si ve a un delincuente lo puede retener o hacer un linchamiento y lo que hablamos con estos colegas y estas colegas es que en la medida en que se sigan deteriorando la confianza en ciertas instituciones también va a abrirse más la pregunta sobre entonces quién ejerce ese tipo de violencia ese tipo de control o ese tipo de poder en la sociedad y obviamente está dejando un espacio un vacío que va a poder ser llenado por distintos tipos de expresiones entonces es tremendamente preocupante y respecto a tu pregunta evidentemente aquí es realmente notoria la diferencia en los sectores más populares hay una muchísimo más alta desconfianza en estas instituciones y la gente de los sectores más privilegiados nosotros lo hemos mostrado con mucha notoriedad la gente de los sectores más privilegiados confía en las instituciones cree que funciona la meritocracia cree que cada persona recibe lo que merece cree que existen los procedimientos los mecanismos adecuados y legítimos en la sociedad para distribuir los recursos etcétera ¿pero en los sectores existe más confianza también en el congreso en los partidos políticos etcétera? también hay más confianza en todas esas instituciones claro pero cuando uno mira esos datos del punto de vista cualitativo para entender un poco de qué se trata esa confianza en los sectores más privilegiados hay más eficacia por ejemplo en el uso o en digamos en la sí en el uso de las instituciones ¿no es cierto? si yo voy a la municipalidad bueno me van a responder me van a resolver el problema no me van a discriminar ¿verdad? sino que me van a resolver el problema entonces por supuesto que confían ¿verdad? y además digamos de un punto de vista más crítico son grupos que se sienten más cerca en términos por ejemplo de clase social respecto de aquellas posiciones que habitan las instituciones son parte de un continuo y eso precisamente esa connivencia por decirlo así o relación refuerza la desconfianza en los sectores que están al otro lado digamos a los sectores pobres o sectores populares mira te quiero llevar a propósito de de los temas de desigualdad a a otro a otros variantes digamos que es lo siguiente el y eso está en los estudios del del COE y yo diría que es casi una verdad universal que a nadie se le ocurría discutir que el estallido social tiene digamos como una expresión es una expresión fundamental de el rechazo de la desigualdad y en el fondo de un de la búsqueda de un principio que reivindicó la mayor igualdad igualdad que es el famoso concepto de dignidad y el y entonces no es posible entender el estallido hay muchas las causas son más complejas es decir son muy complejas pero no es posible entender el estallido sin el componente de desigualdad y en ese sentido la respuesta posterior la respuesta al estallido desde el mundo político institucional fue el proceso constituyente que yo creo que enfatizó más el aspecto de expresión de las distintas identidades en un plano igualdad que el tema de la igualdad llamémosle distributiva es decir que en el fondo la igualdad entre ricos y pobres entre los que tienen derechos y los que no tienen derechos etcétera y que quizás uno de los problemas que precisamente explica que los sectores populares también haya ganado el rechazo es que muchos sectores no vieron en el proceso constituyente la respuesta al tema de la desigualdad como el tema central si el respeto a las identidades a la participación a los fenómenos digamos que tienen que ver con los fenómenos ecológicos todo eso pero que el tema esto nos va a ser más iguales no se sintió ahí presente y hay quienes dicen hoy día que este tema de la desigualdad no fue no estuvo entre las causas importantes del estallido ¿cómo ves tú eso? bueno yo intento por criticar de forma yo diría que un poco gruesa las tesis sobre la desigualdad como un aspecto central de todo este proceso gruesa por no decirlo gruesa gruesa lo digo porque como que es un disparo a la bandada pero yo no obviamente que no la comparto y mira antes de conversar sobre esto solamente bueno y aquí yo creo que es la parte como más biográfica verdad del momento biográfico de la entrevista me acordé de ¿te acuerdas cuando te invité varios años a mi clase de estatificación y desigualdad en la UDP y hablábamos de esto con los estudiantes yo creo que hace no sé si muchísimos años pero hartos años atrás estaba en el pleno movimiento estudiantil los estudiantes transversalmente estaban como quizás incluso antes y me acuerdo que estaban muy centrados en el tema de la educación y fue súper interesante porque tú hablaste de estas distintas formas de desigualdad y también les planteaste la me acuerdo súper patente que les dijiste bueno pero ¿cuándo vamos a hablar de la constitución? ¿cierto? como saliéndose un poco del tema de la educación mira yo obviamente que el tema digamos la tesis sobre la desigualdad la veo de la siguiente forma yo creo que la desigualdad bueno voy a volver así como a las definiciones más clásicas pero es una diferencia que es percibida como injusta es irremontable y o puede ir en una dirección incorrecta pero los dos aspectos más centrales es que es percibida como injusta y que es irremontable es decir que yo puedo pasarme toda la vida y no voy a llegar a lograr lo que otros logran que es percibida como irremontable que es percibida como irremontable o que es irremontable es irremontable objetivamente es irremontable ¿no es cierto? bueno yo puedo vivir sabemos que las sociedades tienen un sistema que legitima una distribución de recursos que a veces es altamente injusta y desigual y uno puede percibir que es remontable ¿no es cierto? pero objetivamente hay una diferencia que es irremontable y que es percibida además como injusta entonces nosotros lo que como comenzamos con COES fue con una tesis de la desigualdad en términos sobre todo de cómo marcaba la biografía las trayectorias de las personas y cómo incluso y eso fue un trabajo súper interesante de diálogo entre la ciencia social incluyendo la economía ¿no es cierto? con nuestros colegas de la FEN como Dante Contreras ¿verdad? de extender nuestras visiones también sobre la desigualdad y dialogar en torno a aquello y cómo en el fondo nuestra biografía en sociedades como la chilena estaba ya medio definida a partir de los 4 o 5 años sobre todo para los niveles económicos más bajos entonces ¿qué diferencia más injusta que aquella ¿no es cierto? que ya se hace remontable a tan temprana edad luego lo que hicimos fue tratar de entender en un largo proceso cómo estas diferencias ¿verdad? habían sido resueltas a nivel individual y familiar ¿verdad? en un frente a un Estado que no no ha entregado ¿verdad? unas formas de protección o de distribución de recursos que sea más igualitario en este sentido ¿verdad? y cómo durante largo tiempo la gente se más bien tuvo que arreglar por su cuenta interiorizar ¿verdad? la resolución de su problema en términos de su trayectoria biográfica en términos del pago de la educación la privatización de ciertos servicios ¿verdad? los shocks de salud etcétera una reflexión más colectiva entonces lo que nosotros vemos es que el estallido social de alguna manera saca toda esta interiorización que estaba digamos incubada durante tanto tiempo y yo creo que no podemos perder de vista que generó un sentido bastante compartido ¿ya? lo que fueron las demandas del estallido social entendías en ese proceso que uno podría decir que fue más expresivo más creativo por ejemplo estoy pensando en todas las expresiones culturales las prácticas los usos del espacio las frases ¿verdad? la iconografía etcétera pero como dices tú como buen tema de la desigualdad no es solo la desigualdad socioeconómica si tú quieres la desigualdad también tiene otras expresiones que son identitarias y yo creo que como nosotros como sociedad todavía no tenemos esa capacidad de entender un poco estas interrelaciones y las urgencias digamos en términos de lo socioeconómico eran tremendamente grandes y generaron muchas expectativas sobre todo que se veía además y eso en esa misma época digamos previo al estallido un par de años antes aparece este famoso estudio del PNUD ¿no? en siguales donde de la multiplicidad de dimensiones de la desigualdad y que si había que condensarla en uno en una era la desigualdad en el trato y eso es exactamente lo que se expresa cuando se habla del abuso y de la dignidad en el estallido claro efectivamente y de la dignidad como hacías tú ¿no es cierto? entonces es ese entramado es decir ya décadas de interiorización de los esfuerzos de los fracasos y de los éxitos ¿verdad? un malestar incubado obviamente un sentimiento antiélite que sigue presente es un poco lo que estábamos diciendo antes ¿verdad? ¿por qué unos confían más que otros en las instituciones? ¿por qué quién encarna a quién? entonces esta interiorización muy marcada este sentimiento antiélite esta creciente de legitimidad también del ejercicio del poder en unas élites que también aparecen muy cohesionadas y obviamente este sentimiento de un trato indigno ¿no? digno de parte sobre todo de bueno obviamente se manifestó más fuerte con las autoridades de turno pero también había detrás toda esta idea que está muy bien reflejada en el informe desiguales y en otros trabajos sobre por ejemplo el trato del Estado ¿no es cierto? el Estado cómo trata a los ciudadanos de distintas categorías en el fondo ¿no es cierto? la espera que bueno es un trabajo que se daullero sobre otro caso argentina pero que hace mucho sentido también en el caso chileno ¿no? ya y entonces ¿a qué atribuyes tú y con esto tenemos que terminar ¿a qué atribuyes tú el que este énfasis que hay entre digamos los triunfadores en el plebiscito y en que se expresan en el debate actual de estas últimas semanas de hacer ver que el tema de la desigualdad no era el tema de la de la digamos del estallido probablemente tal mira yo veo que por una parte hay claro un intento de desautorizar estas tesis que me parece sumamente complicado porque al mismo tiempo es un ejercicio como para hegemonizar un debate ¿ya? como para volverlo una lógica hay una respuesta única y eso desde las ciencias sociales yo creo que nosotros tenemos que mostrar que las respuestas son mucho más complejas es decir las mismas demandas por la desigualdad también hay presentes demandas por movilidad social que no significa que la gente no le interese que el país sea más justo pero también quieren poder concretar los proyectos de vida que sintieron que merecían entonces igual lo igualitario no significa igualitario en qué sentido yo creo que nos tenemos que seguir haciendo esa pregunta ¿no es cierto? pero este intento como por por deslegitimar las tesis de la desigualdad me parece que para mi gusto tiene una mirada muy de corto plazo porque realmente lo que nosotros estamos viendo hoy pos pandemia es un aumento de la desigualdad es decir se concentra más la riqueza aumenta la pobreza y hay una pauperización de los sectores medios entonces yo de verdad no veo como hay un correlato empírico con ese intento como por deslegitimar la discusión de tanto tiempo empírica seria sobre este largo proceso que es complejo es verdad pero para eso estamos las ciencias sociales para tratar de desentrañar procesos que son complejos claro y sobre todo no estamos para decir mire el estallido fue simplemente la pulsión de una generación y de unos sectores jóvenes más el descontento de grupos medios bueno hay quienes siguen pensando en eso y con soberbia afirman que nunca se han equivocado bueno muchas gracias María Lucha por tu presencia aquí y esperamos seguir contando contigo en otras ocasiones muchas gracias encantada que estés muy bien y buenas tardes a ustedes señoras y señores auditoras y auditores radio universidad de chile presentó tras las líneas conversaciones con manuel antonio garretón premio nacional de humanidades y ciencias sociales programa producido por el departamento de sociología de la universidad de chile con el auspicio del centro de estudios de cohesión y conflicto social cohes y que cuenta con el financiamiento del fondo de fomento de medios de comunicación social del gobierno de chile y del consejo regional de chile